La competencia está difícil, solo la mejor receta ganará, debe ser la más creativa Nueva colección Play-Doh Kitchen Creations de Hasbro Cada set de juegos se vende por separado Nuevo Play-Doh Kitchen Creations Los sonidos de la cocina Play-Doh son los de un sartén caliente Escucha como fríe mientras la fábrica de pasta trabaja La competencia está difícil, solo la mejor receta ganará, debe ser la más creativa Nueva colección Play-Doh Kitchen Creations de Hasbro Cada set de juegos se vende por separado